Hola, explico más o menos lo que hago en mi barrio donde nací. Bueno, yo todos los años ayudo a mi equipo, el EDI, con materiales para entrenar y también con un viaje todos los años a una ciudad cerca de São Paulo para jugar un torneo contra equipos considerados grandes de Brasil. Y bueno, entonces hoy con todo esto, con este virus que separó el mundo, mucha gente no tiene trabajo, no tiene lo que comer. Entonces lo que he hecho, que estoy haciendo ahora, es regalar alimentos a las familias más necesitadas de mi barrio y barrios también más cerca donde nací. Entonces, intento, estoy intentando ayudar a cada comunidad cerca donde nací. Entonces, de momento estamos entregando 5,000 cestas básicas de alimento y hoy como es un día especial de Pascua, muchas familias, muchos padres no tienen como regalar un chocolate a sus hijos. Entonces yo regalé, estoy regalando 3,000 huevitos de chocolate. Entonces esto más o menos lo que hago, intentar ayudar a las familias más necesitadas.